Música 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 Madre mía A ver, a ver Me he pillado a los marilocks Vamos para allá Oye, estoy viendo Estoy viendo enemigos en el aire Que cojones Le estaba reventando una piña Vamos, vamos a por ellos Enemigo aquí El tío solo El tío solo, ayuda Captura bloqueada, estaba capturando yo el punto Y me mata por la espalda Oye, ¿sabes que esto no es de Carretí, del carreto? Sí, pero es que me está matando porque está en nuestro respawn Casi Oye, una cosa, ¿cómo te llamas? El amigo de Blade Rubik's Rubik's, vale, ok Vale, vamos para allá Me estoy cogiendo el peor arma, creo Creo que es el puto peor arma No me llaman aquí el escalador ¿Me estás viendo? No Estoy aquí volando Tricio Tío, que me pongo y de repente da un salto a Chango solo Vamos, vamos, vamos Ayúdame Y se va ese tío A ver, a ver Acabo de morir Sí, te puedo ver A ver, a ver Quiero la Volcani No, veas, cuesta dar con el arma que tengo que flipar Tío, tío, pero es que las pistolas mías, aunque le den, no matan, tío, las pistolas Sí, sí, sí Cuesta un montón dar, pero ya después no mata Sí, 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 más eso A mí me acaban de matar Este arma es el mejor, tío No sé cómo se llama La Pum A mí la que me encanta es la Pum Shotsgun La escopeta A mí la Yellow Yellow no sé qué, tío La Bow La Yellow Bow Sí, tío A mí me encanta la escopeta, tío La de corredera, esta ¿La acaban de matar? Toma Que están en nuestro respawn, tío Sí, sí, eso lo iba a decir, joder Cómo revienta esto, tío Vamos, este hay que ganarla, chavales Por favor O no No tengo dinero ni para comprarme, tú Solo tengo dinero para comprarme la pistola de... La de dos tiros Vale, venga, vamos, vamos, vamos El Yellow Bow, tío La Pum Shotsgun no me deja, tío Yellow, Yellow Bow Yo no voy Pues me compro la escopeta recortada Vamos A ver, a ver, a ver El primero que salga por ahí Ahí se lleva un Mochas Vamos, chavales O no, porque falló Hay uno volando Vamos Toma, uno menos Vamos, vamos A tu hora del punto Yo defiendo Vale, 35% 40 Yo acabo de matar a uno en el aire, hermano Pero porque hay gente que vuelve Ese era yo el que estaba volando Uno de ellos era yo 60 Vale, vale, vale Venga, venga, venga Yo voy a atacar con las duales Yo estoy en su respawn Vamos que ganamos No, no ganamos Si no, tenemos que avanzar No, porque ganamos este punto Me refiero Si, eso si Estoy en su respawn, eh Aquí no sale nadie Vale, 100% Vale, vale 100 segundos Que es un respawn Vamos Chau, me acaban de matar al loco Dios La hostia Me voy a coger la suate off esta De dos cañones ¿Dónde está el punto? Que no sé ni dónde está Tío, aparece ahí en capturar Ah, si estoy dentro de él Voy A ver, a ver, a ver Aquí hay uno con un arco Vamos Bueno, Angelo Mira, capturando Vamos, vamos, vamos Si, yo fui el primero que estaba aquí Que te calles Te estás llevando Te quieres llevar el mérito No Hay uno ahí O sea, tú he muerto Yo he muerto Vale, toma Vamos Ganamos Vale, bien, bien, bien Vamos Vamos a la siguiente Venga, venga, venga Me voy a pillar la yellow La boom shock Mira, que flaco que flipa Como revienta Mira, mira el flaco que tengo, tío Que tiene, mira Telescope Ah, ya sé cuál dice Ese sí que mata Ese ha matado un tiro, ¿no? Sí, ese mata de un tiro ¿Cuánto vale? No pude puta idea Porque me lo compré ya Toma, uno menos Lo único que sé es que me quede Pueblo El puto Ángelo Lo veo ahí con la escopeta Estos motivados Tú escuchas Como revienta la escopeta Ey, un revólver Pa' mí Yo voy con el rifle Un revólver y escopeta Por si acaso me cosen balas Tío, yo no sé dónde está la gente, tío No veo a nadie Hostia, tú ¡Nol! ¿Qué cojones? ¿Cómo me ha dado, tío? ¿Cómo cojones me ha dado? No sé, pero a mí me dio a mí también Imagínate Pues a mí me reventó Lo viste, ¿no? De un tiro Sí ¿Qué pasa aquí? Rubito, ¿qué antes de me hiciste en el respawn con el franco? Sí Vale, venga Chiquito loco Black Dynamite, ¿no? ¿Cómo se llama el franco ese, tío? Alcance largo Se llama Sear rifle Me la acabo de coger Me la acabo de coger Pues no veas la que mete Solo tiene una bala, eso Al siguiente punto ¿Quién está conmigo aquí? Tú, pero Estoy con el ángel No a la esquina, yo ¡Buenas cosas! ¡Ey, detrás ángel! ¡Hostia! ¡No! ¡No, tío! ¡Corre, corre, corre! Que no hay nadie, que no hay nadie Con un hacha, loco Nos van a bloquear en 3, 2, 1 ¡Me mata, me mata! Muerto, estoy muerto No, tío Dejé a uno nada de vida Como a 20, por ahí Tío, ¿pero cuánto tardas en reaparecer en esto, tío? Un montón ¿Veis el reloj que está al lado de las dos banderas? ¡No me jodas! Pues eso Ah, no, no Pero lo que hay en amarillo, ¿no? Me imagino Sí Joder Aparece en 3, 2, 1 y ya Vale, vamos, vamos, vamos Me compré la pistola más mierda que hay Me piqué el franco ese Yo me pillo el hacha Yo me pillo el franco Yo quiero probar eso Aunque yo lo he probado en modo verso Tío, que está uno nuestro responde con el hacha Que me... No, no, ese Ese nada más comprarme el franco me mató Sí, a ti y a mí Porque por eso te dije la espalda Estoy matando el del hacha Vamos Y me mata él Y me mata él A puños y a tomar por el culo A puños Me compré la pistola de dos balas, tío Y me lo cargo Y me lo cargo Es que vuelo No quiero volar Oita, enemigo No, tío Vale, no veas De la caída me quedé a 29 de vida Estoy en el este Estoy en la de capturar Es que me compré Vale, me compré el cuchillo Venga, venga, venga Vale, ya no estoy porque me rejano Tú no me dejas... Escucha, cuando lanzas el cuchillo No deja recogerlo, tío A la E, eh Sí Esa es la E Que sigue, le doy, le doy, le doy No me deja recogerlo Porque lo tendrá lleno Que solo tengo dos Pues solo se pone dos Pero si yo aparecí con tres No, con tres Pues yo siempre aparezco con dos Eso me está timando a mí, eh Pues, ¿por qué no te dan dinero Para los tres cuchillos? Te da para dos Hostia, puta ¡Que viene! ¡Dale! No tengo dinero, casi ¡Toma! ¡Ay, mamá! Que vienen a por mí todos Vale, vale, vale Venga, venga, venga ¡Que vuelo! No quiero volar Estoy esperando a que muera uno de mis compañeros Tú, a ver si me da una... Estoy volando, muero Muero por caída todo el rato, tío Que me cae el... Eso fastidia mucho, eh Madre mía Vale A piña limpia Hemos ganado, hemos ganado Madre mía, tío Somos los mejores Venga, solo tenemos que capturar una más, eh A ver, a ver Vale, ya tenemos dinero Tenemos dinero Ahora sí tenemos dinero Me cogí el... Yellow boy Yo la escopeta esta de antes La... La de... La de ese rojo, esta, tío Que mata de dos tiros Toma, tira a copa en la frente ¡Vamos! ¡Vamos! Me acaban de matar porque tú quité mi arma ¡Vamos! Vale, venga Uno menos Ya me he cargado uno Vamos para allá Sí, pues yo me acabo de llevar un muchacho Me voy a llevar a 29 de vida Estás... Eh... Estás... Vale, ya sé dónde está, creo Te están disparando, ¿no? Sí, mucho Vale, ya tiene A 5 de vida Estoy en su respawn ¡Vamos! Yo estoy a 5 de vida Necesito ayuda Estoy aquí contigo Tienes un franco en el piso Ya, es el mío Que lo tiré antes Me la acaban de quitar Solo tengo uno retrasado ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, hostia, tío Me ha matado un tiro en la cabeza, loco ¡Wow! ¿Qué me da para comprar? ¿Qué me da para comprar? ¡No, tío! Lo estaba viendo, tío Vale, Lox ¿Qué mierda es esta, tío? Oye, pero todas las armas... Una cosa Todas las armas en este juego Son una mierda Y el otro sale con la piña El Blade Y se lo lleva ¡Oh, hombre! Si no tengo arma Vale, venga, recarga, recarga ¡Hostia! Ya tengo arma Tú que salí volando Tú que estoy volando Dios, me fui a comprar una escopeta Y me compré un franco sin querer Sí, sí Cuando caigas vas a morir No, no Me ha quitado Me ha quitado 24 de vida nada más Sí, pues a mí me deja 29 Cada vez que me caigo Madre mía Vale, ey, ey, ey Que lo estoy capturando Noventa y seis Noventa y ocho ¡Casturado! ¡Vamos! Vale, eres tú entonces ese Ven Yo estoy detrás de ustedes Te sigo Espérate, que os persigo hoy a ustedes ¡Vamos! ¡Va, va! Que lo tenemos casi capturado ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Eres tú, no? Sí ¡Vamos! Vale, muerto Vale, estoy contigo, eh Vale, vamos pa' acá Vamos, vamos, vamos Cuidado aquí Yo me quedo aquí en el respawn Defendiendo como un pro O no Mejor corre ¡Uh, ahí, mátalo! Vale, 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 bien Estoy hecho de vida Con eso te lo digo todo Vale, me pillas Me pillas una escopeta otra vez Oye, las escopetas son buenas, eh Sí, sí, son muy buenas Es lo mejor Sí El franco ese, que es el puto amo y eso ¡Hostia, tú! Otra vez un tornado, loco ¡Hostia, tú! ¿A dónde me mandó? Está muerto Tú, 29 de vida Eso es lo que me pasa a mí todo el rato Vale, vale, me lo cargué De igual, me cargué a uno, tú, más que sea No, estoy vivo Estoy vivo y me cargué a uno Necesito una escopeta ¡Vamos! ¡Hostia, tío! Con el hacha No tenía vida, tío ¡Joder! Oye, ¿qué es eso de la notoriedad, tío? ¿Para qué cojones sirve? Eso es como los puntos Vale, ya tengo la escopeta, eh De hecho, eso de los tornados es una mierda, eh Sí, tío, eso jode mucho, tío A ver, a ver, a ver No, por favor, tornado Gracias La amarelos, vale Estoy dentro del punto, yo solo Yo no le hice cerca Nada, que me los hago a todos, no pasa nada ¡Epa! Cuidado, cuidado por la espalda ¡Vamos! Vale Yo acabo de meterle un escopeta sobre uno en la cara Cabrón, si era yo el que estaba detrás tú y es diciéndotelo ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Victoria! ¡Madre mía!